Primer ascenso en el fútbol de la Liga Tucumana, se disputó el partido entre Deportivo Llorens y Estación Experimental. En una de las semifinales que va a otorgar los dos ascensos a Primera División, Deportivo Llorens derrotó por 1 a 0 con este gol de Sebastián Tevez. Una inmensa alegría para este joven equipo, para esta joven institución del sur de la provincia que asciende a Primera División. Sí, hoy por suerte pudimos lograr este tan ansiado ascenso que lo veníamos buscando durante todo este año. Por suerte nos llevamos un triunfo y bueno, dedicárselo a toda esta gente que nos vino acompañando. La verdad que se vive una alegría inmensa y una gran responsabilidad, ya que lograr un ascenso implica más desafío, tratar de mantener la categoría. Y bueno, Concepción es una ciudad importante, la segunda de la provincia, ahora tiene dos equipos, la primera de la Liga Tucumana. Bueno, y para destacar que tiene un estadio bastante lindo, con instalaciones bastante buenas. Por eso digo, el desafío es muy importante, seguir creciendo con las instalaciones y seguir creciendo a la vez también en lo deportivo, para que logremos seguir captando a los jóvenes, porque nosotros cuando diseñamos, creamos el Deportivo Llorens, veíamos una falencia en donde no había contención para la juventud de nuestra querida ciudad. Y hoy lo tiene el Deportivo Llorens con su pileta de natación, con el hockey femenino, con el fusal, con el padley, con el fútbol masculino y femenino y está armando rugby también. Bien.